Como se habrán dado cuenta por el título del video, la dinámica del haul del día de hoy va a ser un poquito diferente a comparación con las que he hecho en el canal. Vamos a estar haciendo un lo que pedí versus lo que recibí de una página de AliExpress que se llama Django y ellos venden papelería muy muy bonita. Algo que me gusta mucho de este proveedor es que tiene demasiadas buenas reseñas, lo cual es muy importante cuando pide uno de AliExpress. Y pueden utilizar este código de acá arriba para un 10% de descuento en toda su compra. Yo sé que muchos de nosotros le pensamos dos veces al pedir cosas en línea, especialmente por sitios webs extranjeros como AliExpress, el cual es un proveedor de marcas asiáticas. Pero pues quiero hacer este video con el fin de infundirles un poquito más de confianza, porque igual que ustedes hubo un tiempo en donde yo no pedí nada por AliExpress, solo por el miedo de que no fuera a llegar bien o que nunca me fuera a llegar. Pero pues vamos a ver el día de hoy cómo es que llegaron estas cositas de acá. La primera cosita que me ordené fue este sostén para plumas, que originalmente aquí aparece que está diseñado para sostener plumones en una libreta, pero yo vi muchas personas en las reseñas del producto que lo utilizaban para sostener los Apple Pencils de sus iPads. Y como yo tengo un iPad, pues quería probarlo. Y la verdad es que llegó muy muy bien. La calidad era muy buena, es como una piel falsa y había muchos diseños por elegir, pero yo elegí este de acá y me gustó muchísimo cómo quedó con el iPad. Las siguientes cositas que me ordené fueron estos stickers de acá. Pedí muchísimos stickers porque ya llevaba mucho tiempo queriendo este tipo de stickers como para decorar bordes de cartas o de entradas de journaling. Me encantaron demasiado, especialmente por los diseños y también porque tienen un acabado holográfico que agrega un detalle muy muy bonito. Los siguientes stickers que me pedí fueron estos de acá, que solamente había dos diseños de este tipo de estilo, entonces me pedí cuatro plantillas de cada diseño. El primer diseño son estos pastelitos súper súper bonitos y el otro acá son estos stickers que son como de una temática de naturaleza. Y la verdad es que la calidad está muy buena, es como una lámina medio gruesa, como de un papel transparente, entonces están muy muy lindos. Continuando con más stickers, me pedí otros stickers de acá que son más o menos del mismo estilo porque también son transparentes y son como de un plastiquito muy muy grueso. Y estos de acá son de unos ositos muy bonitos y la verdad honestamente yo creo que estos son de mis tipos favoritos de stickers porque siento que son de mejor calidad y se batalla mucho como para quitarlos o removerlos de superficies. Y como se están dando cuenta, a mí me encantan los stickers, entonces me compré otro paquetito de acá. Esta es una cajita con stickers sueltos y acá en la parte de atrás te muestra todos los diseños que hay adentro de la cajita. Estos están muy padres porque ya vienen sueltos y son de un tamaño medio grandecito a comparación con los otros que he tenido. Me gustan muchísimo que son de diferentes diseños y no vienen casi repetidos. Estos puntitos de acá ya llevaba bastante tiempo queriendo ordenarme unos parecidos, entonces ya por fin me animé y la verdad es que me gustan mucho porque se pueden utilizar para bastantes cosas y la paleta de colores es muy linda. Luego me ordené estos rollos de papelitos adhesivos que cuando los vi me llamaron muchísimo la atención y al principio no estaba muy segura de qué eran o cómo funcionaban, pero básicamente adentro hay un rollo con bastantes papelitos que tiene un doble lado para que puedan funcionar como stickers y son como papelitos ya prediseñados solamente para que uno pueda rellenarlos y decorarlos y siento que van a venir muy muy útiles para penpaling e incluso para journaling, entonces me pedí estos en tres colores diferentes. Después ordené estos marcatextos, compré dos por casi cinco dólares, lo cual está muy muy bueno porque cada uno sale a dos cincuenta y me gustaron mucho las paletas de colores, ya llevaba un buen tiempo queriendo marcatextos porque los últimos que había tenido pues ya se me estaban secando y no había comprado por bastante tiempo y estos colores me gustaron muchísimo y pues aquí los voy a estar probando también tantito para que vean ustedes cómo se ven en el papel. Aparte de los stickers tengo otra obsesión con las washi tapes y estos paquetes de seis washi tapes me gustaron demasiado porque tienen como temáticas muy similares en cada paquete y los diseños eran muy muy bonitos, cada paquete me costó casi cuatro dólares pero la verdad está muy bien porque las washi tapes vienen con muy buena cantidad y estas otras acá son unas más chiquitas pero la verdad es que me encantaron demasiado los diseños, están muy muy bonitos y también viene una muy buena cantidad de washi tapes alrededor del circulito. Estas washi tapes chiquitas me costaron 99 centavos cada una, lo cual se me hizo un precio muy muy razonable y aquí les voy a dejar en un papelito cómo es que se ve cada una en el papel. Luego me compré esta otra cajita que también es de stickers y no me pude resistir porque los diseños que vi en las fotos estaban súper bonitos y me encanta muchísimo que nada más vienen dos de cada diseño entonces vienen demasiados diseños diferentes porque casi no vienen repetidos. Este acá es una de las cositas que me gustó más de todo lo que me pedí, es esta bolsita slash estuche y me gustó muchísimo en general, la verdad cuando la vi dije la voy a comprar, no sé exactamente para qué está diseñada específicamente siento que se puede guardar de todo, plumones, lo que uno quiera honestamente y ahora que lo pienso y que lo veo siento que es un muy buen estuche por si tienes un Nintendo Switch siento que aquí cabría muy bien y pues a la vez estaría muy bien protegido. Y al igual que el otro estuche, esta es otra de mis cositas favoritas fue esta mini carpeta de tres anillos que la verdad he visto por todo Pinterest cada vez que me metía a conseguir inspiración para entradas de mi journal pedía a muchas personas que tenían esta carpetita de acá y se me hacía muy muy linda y la verdad el precio es extremadamente razonable para la calidad de este producto y especialmente porque incluía demasiadas hojitas, un llavero e incluso esta portada para la parte de enfrente. Otra de las cosas que me pedí fue esta agenda de acá que honestamente al principio no sabía qué color elegir terminé eligiendo verde porque es uno de mis colores favoritos y la verdad es que me encantó demasiado especialmente porque tan bien estructurada está toda la agenda tiene demasiados apartados para organizar diferentes tipos de cosas pero honestamente creo que la voy a empezar a utilizar hasta enero del año que entra para poder sacarle todo el provecho a esta agenda. Y bueno, lo siguiente que me pedí fue esta cortadora de papeles que la verdad ya llevaba tiempo queriendo una de hecho ya tenía una pero pues como estaba muy viejita el filo ya no cortaba muy bien y esta me gustó demasiado especialmente por el color y porque tiene una extensible acá de este lado que puede servir para tener más precisión cuando cortas papeles grandotes. Luego también me compré este redondedor de esquinas que aunque suene como alguna compra tonta en realidad no lo es porque me he dado cuenta que soy muy pero muy mala cortando esquinas bonitas yo suelo mucho cortar esquinas redonditas cuando hago cartas o cuando hago journaling y esto me va a ser muy muy útil especialmente porque tiene tres tipos de esquinas lo cual me da muchísimo más rango para pues hacer cosas diferentes. También me compré este tapete para hacer cortes que la verdad me va a venir muy muy útil para hacer cortes directos con la navaja. Yo usaba antes el tapete que ya tenía en mi escritorio pero no me gustaba hacer eso porque se maltrataba mucho y este también me gustó mucho porque tiene lineas de guianza para hacer cortes más precisos. Y si se acuerdan del haul de Miniso que hice de regreso a clases vieron que compré una cajita transparente que la estaba utilizando como lapicera pero este de acá me gustó aún muchísimo más porque es más grande y tiene dos compartimentos para cositas diferentes entonces decidí comprarme esta también. Y pues obviamente no puede hacer falta algo para organizar mis cosas entonces me compré este organizador de acá que ya había visto también muchísimo en fotos de Pinterest entonces cuando vi que esta página de Aliexpress la vendía pues me lo decidí comprar también. Me compré el color blanco para que fuera muy bien con todas las cositas de mi cuarto y era muy muy fácil de armar y pues aquí también les voy a mostrar cómo es que yo lo utilicé para organizar algunas cositas. Esta compra es un poco random pero me compré puntillas para mi lapicero porque como mi lapicero es de una punta muy fina casi no puedo encontrar puntillas entonces aquí vendían del tamaño y decidí comprarme algunas. Este de acá me llamó muchísimo la atención este es un paquete de planificación y de hábitos entonces estoy muy emocionada para utilizarlo porque últimamente, les voy a ser honestas, siento que no he sido tan productiva entonces siento que esto me va a poder ayudar y motivar un poquito más. Y por último me compré este mini llaverito de acá que planeé utilizarlo para pues decorar mis audífonos o algún journal o incluso colgarlo en mi mochila. Y bueno, eso es todo espero que les haya gustado muchísimo este video y nos vemos a la próxima.